¿Cómo empezar a leer cómics de Star Wars? Bien, hagamos un resumen. En Star Wars existen dos cosas, las películas y el universo expandido. Sobre esto último tengo un vídeo analizando su historia, pero para sintetizar viene a ser todo lo relativo a la saga que ha salido en cómics, novelas, series, videojuegos, guías y demás material. Se considera que las historias que en él se cuentan comparten universo con las películas, y de hecho muchas veces se hace referencia a ellas, como con el planeta capital Coruscant, que fue inventado por el novelista Timotizán en 1991. A estas alturas, después de 44 años, existen muchas más historias fuera de las películas que dentro, algunas que son incluso mejores. Por esto, y gracias al auge de internet, hay mucha gente que quiere conocerlas, pero que no saben por dónde empezar. Los cómics parecen ser un medio ideal para este propósito, por lo que hoy, yo, Belly Wars, trataré de daros algunos consejos sobre cómo abordarlos. ¡Empecemos! Para empezar, lo primero que debéis saber es que existen dos continuidades oficiales. La primera abarca todo lo que fue publicado desde 1976 hasta 2014. A partir de ese año, Disney, que acababa de comprar Star Wars por 4.050 millones de dólares, haría un borrón y cuenta nueva, para poder crear películas nuevas y originales. Aquí se incluyeron la serie del 2008 de Clone Wars y algún cómico novela relacionado, pero poco se salvó. Esto es importante porque, en general, la gente suele decidirse por leer un canon u otro, y yo haré recomendaciones distintas según vuestra elección. Para que os decidáis, os haré una comparativa simplista de ambos canones, así tendréis una idea de algunos pros y contras. En el viejo canon, conocido como Leyendas, hay un mayor número de historias buenas, debido al hecho de que existe desde hace más tiempo. Hay bastante diversidad entre ellas, con múltiples inspiraciones, pues en el pasado, los autores gozaban de mayor libertad creativa. Es más difícil encontrarlos en formato físico, porque muchos ya no se editan, y existen más fallos de continuidad. Por otro lado, en el canon Disney, los cómics se pueden encontrar en cualquier tienda especializada. Hay menos fallos de continuidad, aunque empieza a acumularlos. Existen menos historias buenas, y tienen una diversidad inferior a la del anterior canon. Dicho esto, empezaré a explicar cómo iniciarse en los cómics de leyendas. Si os interesa el otro, avanzad el vídeo. Bien, el primer impulso que podemos tener es empezar por el inicio, ver cuáles fueron los primeros cómics publicados, y avanzar. Pero esto es muy mala idea. En un canon de 38 años, las cosas cambian mucho. Con esto me refiero al estilo de las historias y a su calidad. Remontándonos al inicio, el primer cómic que encontraremos es la serie clásica de Marvel. Este es un cómic de su tiempo. Bajo presupuesto en el dibujo, historias infantiles y personajes caricaturescos. Si os gusta lo retro, puede que os interese, pero la mayoría os aburriréis. En los años 90, que es cuando el canon empieza a despegar, encontramos otras series. Heredero del Imperio, Imperio Oscuro, donde regresa el emperador, Imperio Karmesí, de un guardia imperial buscando venganza, Tales of the Jedi, la Guerra Sith o la Edad Dorada de los Sith. Estos también están dotados de un estilo retro, pero son mucho mejores que lo anterior, y os puede interesar. Sin embargo, en mi opinión, la mejor forma de empezar es así. Pensad qué es lo que más os gusta de Star Wars y buscad algo relacionado. Si os encantan los Jedi, los clones y las Guerras Clone, empezad por la serie de República. En muchos países fue editado como las Guerras Clone, y narra desde una perspectiva más adulta y decadente los sucesos de la galaxia desde el inicio hasta el final de las precuelas. Incluye muchos personajes originales y carismáticos, y yo me introduje gracias a ella. Si por el contrario preferís el Imperio, Vader o la Guerra Civil, los cómics de Tiempos Oscuros, Imperio o Rebelión podrían ser opciones mejores. También podréis saliros del tiempo de las precuelas y leer El Amanecer de los Jedi, Caballeros de la Antigua República o Legado. Comentadmelo y yo, en la medida de lo posible, trataré de recomendaros algo. Pasemos a Disney. En este caso, el método anterior también es recomendable. Siempre es mejor empezar por lo que os interesa, pero hay un fallo. Este canon solo existe desde hace 5 años. No ha tenido tiempo de abarcar demasiado, e igual buscáis cosas que no tiene. Por ejemplo, si os interesa saber qué pasó antes del episodio 1, tendréis que esperar a enero, porque aún no se ha publicado nada que hable de otras eras. En este caso, lo mejor será comentaros algunas de las mejores series que tiene, para que os podáis enganchar. Para los amantes de las guerras clon, la purga Jedi o Rebels, tenemos Kanan el Último Padawan, serie que narra las vivencias de Kanan Yarrus desde que es elegido como Padawan hasta que consigue adaptarse a una vida de forajido. Si os gusta Vader, lo mejor será que leáis Darth Vader Lore Oscuro, que trata sus primeros años como Sith mientras dirige al Inquisitorius y se adapta a su traje. La nueva serie recurrente, Star Wars, que empezó a publicarse este año, está demostrando una calidad que no tenía su contrabarte del 2015. Cuidado, se llaman igual. Además, viene acompañada de otro cómic de Darth Vader y está siendo genial. Estas dos series cubren el tiempo entre El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Y, por último, si sois amantes de las secuelas, el mejor cómic que os puedo ofrecer es Kylo Ren. Para cualquier duda, estaré activo en los comentarios. No me he leído todos los cómics, pero algo sé, y espero poder orientaros. Si os ha gustado el vídeo, dadle un gran empujón con la fuerza al botón de like y suscribiros al canal si no lo estáis para ver más contenido de Star Wars. Y bueno, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo, mis jóvenes Jedi. Chao. Chao.